Hola pescadores y pescadoras, aquí estamos grabando otro vídeo para el canal de pesca. Respirando aire puro en este sitio tan espectacular. Nos hemos venido a un pantano donde abundan la perca y muy buenas truchas. Y aquí vamos a pasar una jornada de percas con vinilo. Vamos a utilizar todo tipo de cabezas plomadas y montajes. La clave está en intentar localizar a la perca. Al fin y al cabo la perca es un pez que se mueve muchísimo y tenemos que tocar todas las capas. Desde el mismo fondo hasta la misma superficie. Y antes de meternos en el agua os voy a enseñar unos montajes de los vinilos que vamos a utilizar en este pantano. Estos son los vinilos y los montajes que estoy utilizando. Aquí vemos el One-Up Shad de Sawamura. Un shad de vinilo con una movilidad extraordinaria. La talla más versátil para la perca es la de 3 y 4 pulgadas. Lo montaremos con un Jig Head Rolling de Decoy en 7, 10 o 15 gramos. Dependiendo del tamaño de nuestro shawamura. Este montaje es rápido y sencillo y a mi la verdad es que me resulta ideal para realizar una pesca rápida cuando se trata de localizar a la perca. Este montaje también lo utilizo mucho, el SV45. Como veis no solo es por su naturalidad, ya que el sistema le da al vinilo una movilidad fabulosa. Sino porque podremos pescar con él en zonas verdaderamente complicadas. Esta es una novedad de dúo para esta temporada. El The Rock Spin Hook es un anzuelo plomeado que consta de una pequeña pala colorado que gira perfectamente gracias a su esmerillón y un pequeño enganche ideal para montarlo con nuestros vinilos preferidos. Aunque este sistema está diseñado para pescar en zonas de mucha cobertura con mucho riesgo de enganche, yo he estado pescando con él en zonas más abiertas, más despejadas, zonas de medias aguas, zonas más profundas y la verdad es que me da igualmente muy buenos resultados, sobre todo porque el montaje queda perfectamente montado y tiene una muy buena movilidad. Aquí podéis ver ahora el montaje Jikarik. No es muy utilizado por los pescadores, aún así es uno de los más efectivos, sobre todo cuando tratamos de buscar a las percas que están en el fondo. Es un montaje sutil en el que la muñeca del pescador tiene mucho juego, así que la utilizaremos en fondos masomeros o de profundidad media. Como vemos, el montaje es extremadamente sencillo, donde solo tenemos que acoplar el anzuelo al vinilo en cuestión y una vez todo montado ya podremos pescar con él. Y la mejor manera y la más correcta es a pequeños saltitos y lentamente por el fondo, como estamos viendo en esta imagen. Otro de mis señuelos preferidos es el Sawamura One Up Slug para una pesca en superficie, aunque no lo creáis, las percas entran de maravilla en superficie. Y este Sawamura en talla 4 y 5 pulgadas es perfecto para montarlos con los anzuelos Worm 102 y 103 de Decoy, una pesca espectacular. Este es otro Shad super efectivo con la perca, el Bakure Shad de Madness, un vinilo japonés, bueno, que ya lo estáis viendo, un vinilo blandito que tiene una movilidad increíble. Su diseño, la forma de la pala y montados con las cabezas plomadas Bakure Head hará que le saquemos un rolling fabuloso. Incluso en las velocidades más lentas se moverá genial. Y por último os muestro un señuelo que me está sorprendiendo muchísimo y no es otro que el X-Layer de Megabass. Montado con la cabeza Chorus Coyote, tenemos un señuelo fantástico para pescar a Darting, del cual incluso no solo hemos pescado percas, sino que en el mar nos está dando unos resultados fabulosos. Bueno, pues aquí vamos, ya preparados para la jornada. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos ahí! Tiene pinta de perca. Ahí estamos. ¡Qué marita perca! ¡Qué marita perca! ¡Qué preciosidad! ¡Pero bueno! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vaya clavada! ¡Jeje! Bueno, creo que es una perca, pero todo pudiera ser una trucha, pero no, 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 es una perca. ¡Otra perca! ¡Bonita, bonita! ¡Preciosa! ¡Vaya colores más espectaculares! ¡Guau! ¡Ahí va haciendo agua rápido para dar con ellas! ¡Guau! ¡Pequenita! ¡Ahí viene otra debajo! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vienen varias ahí! ¡Súper divertidas! ¡Ah! ¡Preciosa! ¡Qué bonita! ¡Vamos chicas! ¡Venga! ¡Venís! ¡Vamos! La diferencia de las posturas entre la perca y la trucha. A la trucha les suele gustar las aguas más abiertas, más profundas, cortadas y la perca se acumula en zonas de poca profundidad, recodos y ahí la tenemos. ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Esta es bien bonita! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Qué buena! Vamos a trabajarla tranquilamente, sin prisa. ¡Guau! Aquí la tenemos, colores más bonitos. ¡Qué preciosidad de percas! ¡Guau! es curiosa la diferencia de las aletas el color de las percas que nos encontramos en la cuenca del Ebro, en Riva Roja, Mequineza son muy rojas porque comen mucho cangrejo americano y estas de aquí, por ejemplo pues, bueno, como no tienen cangrejo el color es mucho más anaranjado ¡qué preciosidad! ¡vamos chica! ¡vamos! ¡casi casi! ¡vaya vaya! ¡vaya depresa! ¡vamos! ¡vaya depresa! 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 Gracias.